Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por venir, ¿vale? ¡Qué emoción tan grande! Que estén aquí conmigo otros jueves más, la verdad. Muy emocionante que la sala siempre esté llena. Gracias, gracias. ¿Cuántas personas hoy están aquí de vacaciones? Ah, usted. ¿Usted de dónde viene? De Chile, mi amor. ¿Y entraste, entraste, lograste entrar? Gracias a Dios. No te preguntes, Aaron. ¿De dónde estás? Venezuela, pero vivo en Chile ahora. Bienvenidos. Ok, ¿usted? De Venezuela. De Venezuela, mi amor. ¿Vienes de dónde? De Caracas. Tan bella, gracias. Quédate. No, no te vuelvas. Después te cuento. Ustedes, ustedes. ¿De Venezuela? ¿Vienes? ¿Acaban de llegar? ¿De qué parte? De Bolívar. De Bolívar. Mi amor, quédate. Por amor al Cristo. Tienes que buscar. Mira, los muchachos allá son cubanos. Bebé, como. Ah, tienen bebé. Bien. Y ajá. Ya. Ya sabemos. Bueno. Los, bueno, un tío o algo. Un amigo. Claro, pues. No, es que no, es que no. Vuelve para Bolívar. No hay luz. Ah, de Iowa. Imagínate tú. ¿Manejando? No. ¿De Hungría? ¿Cómo? Un día en avión. Mi alma. Gracias por venir. Gracias por venir. Un frío, un frío. Aquí hay un calor. ¿Usted? De Panamá. Un país feliz. Sí. ¿Eres panameña? No. Ah. Dios me libre. ¿Qué tal con la diputada nueva? Una nota, ¿no? Qué vaina, ¿verdad? Qué cagada. Cómo nos dan coñazo en todos lados. Sí, bueno. Qué pobre nuestra gente. Qué vaina. A mí me gustaría que todos estuvieran aquí. Porque aquí no se siente. O sea, aquí son tantos latinos. O sea, 30 millones de mexicanos. Nosotros somos un pelo de culo al lado de toda esa gente. Los gringos no notan quiénes somos nosotros. No nos dan, no nos dejamos ver. O sea, no es una cosa que tú dices, coño, los venezolanos. En cambio, en Panamá es como merga. O sea, la gente ya le da pena. ¿Dónde usted? La gente. Yo preferiría decir Nicaragua. Que es vecino. O sea, no, Nicaragua. ¿Cómo vino? Caminando. Aquí echándole bola y vaina. Aquí estoy limpiando casa y cositas. Y vaina y limpiando ventanas. Y aquí estoy tratando de surgir. Porque ya, claro, en esos países. Por ejemplo, en Perú. A mí me daría, en Perú me daría cositas de sí, venezolano. Porque, ajá. O sea, se caen a tiros. Corren por su vida. Los peruanos no. O sea, porque además el peruano no está acostumbrado al malandraje de uno. No está acostumbrado. Uno sí. Uno vivía con el culo en dos manos y con un Cristo a la boca. Uno vivía en ese chevete, no joda, con el celular metido en las nalgas. Vibrando todo el día. Una vibración constante. Y uno diciendo, Dios mío, ¿quién estará llamando? Necesito saber porque no hay una llamada importante. Pero tú tienes una fila de motos. No se te ocurría ver el celular. No. Es más, la gente tiene dos celulares. Un perolito. Si a Bolívar sabe. Un perolito. Y un celular que te mandaron unos primos. Unos tíos que cómprate en Amazon. Y entonces tienes tu celular bueno de pantalla táctil. Y tienes tu celular con tu Facebook y tu Instagram para poner tus fotos allá. Ponerte así de tu ladito. Y tienes un perolito porque si te llegan a saltar a tu lado. Pero es que los peruanos no saben qué es eso. O sea, Perú tampoco es que es Suiza. Pero tampoco está. O sea, lo que pasa es que nosotros vivimos muchos años con delincuencia. Entonces, claro, nosotros nos acostumbramos a esa vaina. A la reja doble llave multiló. O sea, se te perdía la multiló. ¿Perdiste la propiedad? ¿Cómo tú atraviesas una puerta multiló? Que no sabes. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no hay manera. Entonces, uno, en el país de uno está acostumbrado a la noche doble llave. ¡Juá! 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 Palo para arriba, palo para abajo, palo para un lado, palo para el otro. Usted bloqueó esa puerta y deja la llave metida adentro. Que siempre la gente que llegaba tarde no podía entrar. Usted era allá de la otra puerta, de otro lado, no podía entrar. Agarraban al marido tocando. ¡Lin! ¡Ah, ya te vi! Bueno, y falso que llegaste tarde. Porque los sistemas de seguridad, las rejas en las ventanas, las rejas en todos lados, los alarmas, el cable eléctrico. O sea, es que al final cuando uno se retira, cuando uno ve desde afuera la vida... Gracias, mamá. ¿Sabes que no me trajeron el iPad? Porque se lo diga a alguno de los muchachos que... Que no sé si fumas marihuana o qué es lo que... Pero mi iPad que yo siempre tengo aquí no... O se lo robaron, algo pasó. Pero, de verdad, uno ve la vaina desde afuera, o sea, en la distancia. Cuando uno se va de Venezuela, uno extraña lo que uno toda la vida ha vivido. Que es tu peo, tu vaina, tu cosita, tu corredera, una cosa de vida. Porque aquí es medio ladilla. Y el que vive aquí sabe. O sea, una vida más tranquila, más sosegada. Aquí la gente se queja por huevonada. No, que hay una cola en la 836. Mi amor, no te quejes. ¿Qué verga es esa esa queja tan estúpida? Si cuando uno sabía cola en la Francisco Miranda o en la Libertador, eso eran horas y eso uno rezando, Padre Nuestro, que está en los cielos santificados. Porque decían, me van a secuestrar en esta verga. O sea, ¿cómo tú te vas a...? O sea, la gente, por ejemplo, cuenta que cosas como que... No, es que me fui a hacer dos diligencias y pude ser solamente uno, mi amor. Cuando salía uno en Venezuela, cada vez que uno salía con su fía a uno, uno caía en un hueco que se le oía hasta la corneta al carro. Uno sentía que esa inace quebrada, y aquel coñazo. Aquí uno va en esa autopista, aquí la gente, por eso que la gente engorda, se pone más, tú sabes, o sea, como más en la casa, más guardado. Falta esa cosa vibrante. En Venezuela, que es un peligro salir, todo el mundo quiere salir porque es prohibido. Nos gusta lo prohibido. Y si uno sale en una rupa, una NPM, mira que vamos para la guay, vamos. Pero están asaltando, no importa. Yo conozco playa escondida. Ahí nos podemos ir. Pero por ahí violan. Ojalá nos violen, una vaina nueva. O sea, una vaina prohibida. Aquí la playa está libre. Tú puedes ir a la playa a la hora que se te salga forro culo. Ay, como muchas gracias. Pero nadie va porque la gente está de noche para la playa. ¿Ustedes han ido de noche para Miami Beach? Nadie. ¿Qué van a hacer para allá? Ah, pero si estuviéramos en Venezuela, todo el mundo haciendo fogata. Fogata y cosas y encuentros y un cuatro y una gente cantando. Y una... Sí, sí, sí. Valverte iba a retornar de ahí. Aquella noche un vagabundo. O sea, todo el mundo cantando y dándose con todo. Y una botella de rock y un asunto y una... O sea, hay una gana de beber. Pero si fuese una vaina segura, nadie va porque... ¿Qué es la dilla? ¿Para qué? Aquí la playa es segura. Aquí lo que más te puede pasar es que un tiburón te muerde. Porque yo no sé por qué los tiburones en este país, en esta ciudad, andan con una atacadera. ¿Qué es la dilla? Yo nunca vi en Venezuela que un tiburón... Yo no sé si porque los tiburones saben. Esto es malandraje. Aquí no me perdonan. Muerde una gente y me fríen allá adentro. Bueno, me sacan y me fríen. Mueve, ¿te ocurre morderme tiburón? Tú te volviste loco. O sea, porque yo, mira, uno aquí se mete en el agua. Poquito. O sea, uno está hasta el agua aquí. Y uno está... Viendo quién grita. Vamos a ver. Para ver quién grita y para salirme corriendo. Porque llegó un tiburón. Porque aquí hay muchos tiburón. En Venezuela uno se va a la boya. Al coño de la madre lejos. Al lado de unas lanchas hay unas mujeres con aceite de coco. Y uno se va para esa verga. Y uno está en un mecate. Que yo no sé quién amarra ese mecate. Pero siempre la boya es un mecate con unas boyas. Aquí no hay boya. Aquí no hay boya. Aquí hay unos carajos montados en unas casas rosadas. Que dicen... ¡Sí! ¡Vente! Te vas a morir. ¡Vente! Te vas a ahogar. No, vente, vente. Nadie va para allá. Nosotros, como nos gusta el peligro, todo el mundo iba para la boya. Y ese oleaje... Porque el mar de nosotros es un mar... Y ese oleaje ya... Y uno... ¡Viene una ola! Y uno agarra ese mecate. ¡Uh! Y sí. Y yo decía... Quien se suelta el mecate... Murió. Se llamaba. ¡Venía otra ola! ¡Viene otra ola! Y uno... ¡Uh! Yo decía... Se llega a romper el mecate... Cuarenta personas muertas aquí. Ahogados, todos revocados. Aquí no hay... Y ningún tiburón se acercó. Mira, nada. Ni iban para allá. Nos veían de lejos. Las piernitas. Mira, puro malandro. Alejece, muchachos, monos. Y se iban los tiburones. Los tiburones. O sea... Es como una vaina... Yo no sé por qué. Es una vaina distinta. Aquí el único peligro que puede haber es eso. Los tiburones. Pero aquí tú puedes ir a la playa a las tres de la mañana si te das la gana. Aquí la gente puede ir para la playa, caminar en la playa. Nadie... Yo conozco a nadie que me diga... Me fui a caminar de noche en el mar, en la playa. Me fui a dar unos besos. Me fui a dar un revuelque. Me empanicé. Ah, pero uno va para Margarita y tiene unas ganas... De empanizarse de noche en luna llena. Y meterse para allá a buscar peligros de los malandrajes de Margarita. O sea... A uno le gusta la vaina, el riesgo. En Venezuela, rumbear era... Coño, había que tener cuidado. Además, la gente no tiene... Todo el mundo no tiene carro. Siempre que en una oficina alguien le da la cola a una gente. Siempre en un chévere van siete personas. Pura fiesta. Aquí todo el mundo tiene su carro particular. Todo el mundo se compra su vaina. La gente no sale. Termina la oficina en las seis de la tarde. Coño, vamos a tomarnos algo. No, mañana troto en la mañana. Ay, ustedes se ponen aburridos. ¿Para qué me ponen a trotar? Bastido. A veces se guinzan por ahí. Y andan siempre por ahí cojo. Tengan cuidado, muchachos. Aquí la gente siempre anda con unas ganas de trotar. Con unas ganas de meterse en un maratón. En mi vida había... Unos amigos míos metióse en un maratón en Venezuela. Jamás. Nunca. Cada paso que das aquí en este país quieres que seas certero. Y por eso te invito a que confíes en los mejores. Mi gente de Saudi Toyota y Saudi Kia. Ellos te dan la oportunidad y te toman de la mano para conducir ese camino hacia el éxito. Y lograr todas las metas que quieres. Ellos le han dado la mano a miles de inmigrantes hispanos. Para que comiencen esa ruta en su vida en este país. Así que entra ya en su página web www.saudeytoyota.com Y www.saudeykia.com Para que entres a un mundo nuevo. Ellos tienen un concesionario cerquita de ti. Porque no tienes ni que salir de tu casa para comprar, rentar, comprar piezas, hacer servicio a auto automóvil. Así que entra ya y disfruta de esta nueva familia que nos da la mano para ir creciendo juntos.